En las últimas semanas, el ébola, la enfermedad categorizada como la más virulenta de la historia, ha logrado esparcirse en más de 7 mil casos de infección en Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona, de los cuales alrededor de 3 mil han resultado en fallecimiento. Además de causar serios estragos en el oeste de África, ha sacado a relucir problemas políticos de fondo en los países en los que se presenta. A pesar de que la comunidad internacional ha hecho bien en comenzar a revisar sus protocolos respecto al Reglamento Sanitario Internacional, hasta ahora, después de 6 meses, no ha logrado generar una estrategia a mediano y largo plazo para combatir en conjunto la enfermedad. Las causas de fondo para explicar cómo podemos llegar a una situación como la actual, hacen necesario combinar una perspectiva local con una de tipo global. El virus se ha extendido en países post-conflictos caracterizados por una grave vulnerabilidad social y política, y en el que los índices de desarrollo humano son bajos. Esta es una fuerte prueba a la capacidad de orden y cooperación de comunidad internacional, y ante esto, esta misma ha sido muy afectada. En esta emisión pondremos sobre la mesa cómo ha sido la interacción entre el ébola y las relaciones internacionales. Esto es Contrastes, un programa del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política UTLAP. El ébola yo creo que es un tema decandente de actualidad. El primer brote se dio en el año de 1976. Algunas gentes especulan que es un virus que se ha hecho en laboratorio, pero la hipótesis más plausible es aquella del corte de la selva y que se escaparon de ahí microbios a los cuales no estaba acostumbrado el cuerpo humano. Entonces, a partir de ahí surge esta nueva, bueno, nueva para nosotros enfermedad, pero hubo otro brote. Los que murieron en el año 76 fueron aproximadamente como 240, y los que murieron en el año 95 fueron como 275. Ahorita ya llevamos más de 3.300. Quiere decir que el brote es mucho más fuerte que el anterior. ¿Qué ha pasado últimamente? ¿Y qué ha pasado? Lo más grave está en Liberia, en Sierra Leona y en Guinea. Es decir, ¿qué pasa en estos tres países? ¿Por qué se ha dado en estos tres países? Y de ahí la mitad de los muertos se ha dado en Liberia. ¿Qué pasó en estos dos países? Lo que ocurrió en estos dos países es que se vieron enormemente empobrecidos por la guerra civil que enfrentaron tanto Liberia como Sierra Leona. Estuvieron años en guerra civil. Y aparte de eso, en sí el sistema económico internacional los ha llevado a que talen la selva. Porque uno de los productos que demandan precisamente en el norte y los países ricos y los países europeos es madera. Madera que está en la selva. Tanto Liberia como Sierra Leona están exterminando y acabando prácticamente con los bosques. Y eso se había dado desde antes, desde la época de los señores de la guerra, en la cual unos controlaban la madera, otros controlaban los diamantes. Los tres exportan bauxita, los tres exportan mineral de hierro y sobre todo bauxita que es importante ahora para el aluminio y madera. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Se está extendiendo la enfermedad o no? Algunos dicen que se va a quedar aislada en el África Occidental. Otros dicen que ya se está expandiendo hacia Europa y hacia Norteamérica. El presidente Obama ya ha tomado algunas medidas. Esperemos que no llegue a México, obviamente. Pero ya está en Texas. El caso se dio en Dallas. Texas. Y, obviamente, ya se contagiaron fuera de África, ya se contagiaron en España algunas personas. Hay que ponerle atención. El problema del ébola coincide en muchos de los aspectos que menciona el doctor Román. Pero también hay que ahondar en la situación regional. África se ha visto muy debilitada en el tema sanitario a partir de la década de los 80s, 90s, con los planes de ajuste estructural. Eso fue un gran dilema y las regiones, particularmente de Sierra León y Liberia, carecen de un servicio médico aceptable, aunado al hecho de que manejan el sistema médico tradicional que no sabe cómo enfrentarse a un problema como el ébola. Otro de los dilemas que también se está discutiendo mucho en Acra recientemente con la reunión de la OMS es que van a ser con los entierros, porque los africanos, y en particular en esta parte, practican entierros tradicionales. Y con el caso del ébola hay que enterrar inmediatamente para evitar mayor expansión de la enfermedad. Entonces, a nivel regional tienen ese enorme dilema. El tema de seguridad está más estable, sobre todo porque a partir del momento del post-conflicto, en lo que más ha invertido la región es en el aspecto militar. A nivel internacional sí es preocupante, y no solo a nivel regional. Han subido el número de muertos, tenemos unas fronteras que son muy porosas, entonces puede que haya seguridad regional, pero las fronteras son porosas. La población se puede mover y no hay gran idea de cuánta población está enferma. En la actualidad Mali, Argelia, hay una región de campamentos en el sur de Argelia que están realmente muy preocupados sobre la posible expansión de la enfermedad, porque por esa zona curiosamente cruza lo que se conoce como la ruta cero, que es la ruta de tráfico de productos varios, incluidos entre ellos población. Entonces, se ha convertido en una zona delicada a nivel regional. A nivel internacional, España se está enfrentando al problema de una enfermera contaminada in situ, es decir, trabajando con uno de los médicos que estaba en la zona, un cura que falleció, y eso derivado de que no tienen realmente una protección real, tanto de los enfermos como los que están tratando con ellos. Eso ha despertado la preocupación de la Organización Mundial de la Salud en esta discusión en Acra, porque tienen detenido el material en las zonas costeras y se están dando cuenta que ese material no sirve para atender a la población. Los guantes que se utilizan se cubren con cinta de aislar y aún así se transmite la enfermedad, es decir, necesitan un material más completo. Entonces, eso es lo que se está viendo ahorita en Acra para ver cómo resolverlo. Primero que nada, atender el 70% de la población que está infectada, que es más factible trabajar con ella, es decir, a nivel local, trabajar y experimentar con los que están en el exterior y hacer el número de entierros más rápido posible. Eso es lo que les está preocupando mucho en la zona. El virus del ébola es un virus altamente mortífero que se origina en el África Occidental. Una vez contraído este virus, existen entre 50% y 90% de probabilidades de que mueras. Ahora bien, ¿cómo se relaciona un problema de salud con un problema de relaciones internacionales? ¿O cómo se convierte un problema de salud en un problema de relaciones internacionales? Primero que nada, hay que considerar que la salud no depende solamente de los individuos. Desafortunadamente, la salud en ocasiones se convierte en un problema social. Por lo tanto, el Estado debe intervenir ante problemas de salud. Si el Estado no interviene adecuadamente, se pueden generar otro tipo de problemas, como problemas de seguridad. Ese es precisamente el riesgo que tienen los Estados africanos ante el problema del ébola. Muchos de estos Estados tienen mucha pobreza, poca tradición democrática, debilidad institucional y no pueden afrontar los problemas de salud adecuadamente. Esto puede generar guerras civiles y desaparición del Estado. Quisiera incentivar a los estudiantes de relaciones internacionales y de ciencia política a que consideran el problema de la salud pública como un problema altamente relacionado con la seguridad de los Estados. El problema del ébola, aunque sí es algo que se ha mantenido regional, es algo que nos aqueja a toda la comunidad internacional. Esto es debido a que, como seres humanos, no podemos dejar que estas cosas estén pasando sin tomar papel y sin tomar unas decisiones contundentes que causen un impacto. Considero que las acciones que ha tenido hasta ahora en la comunidad internacional no han sido lo suficientemente contundentes como para causar una verdadera repercusión en la situación actual en el occidente de África. Asimismo, considero que, como ya se mencionó anteriormente, el sistema de salud tan pobre que existe en esa área, los problemas sociales que de por sí ya estaban ahí presentándose, son situaciones que afectan muchísimo el hecho de que un virus tan fuerte como el ébola de repente llegue a una sociedad. La sociedad obviamente en África está muy descontenta, tienen miedo, están preocupados porque muchos grupos vulnerables como son los niños y las mujeres están sufriendo cuando deberían de ser los que más cuidados se tienen. Entonces, es muy necesario que la sociedad internacional, que todos como comunidad, hagamos algo y que nosotros como estudiantes veamos hacia el futuro en situaciones que se pueden presentar muy parecidas y tomemos decisiones que cambien la historia del mundo. Bueno, a mí me parece que sin duda el ébola ha tenido bastantes repercusiones en el sistema internacional. En primer lugar, porque ha atacado la unidad esencial del sistema internacional, que son los estados. Sierra Leona, Guinea, Liberia han visto afectado su aparato estatal. No solo el sanitario, que por ejemplo en Sierra Leona ya casi es inexistente, porque muchos de los servidores que trabajan en ese sector ya se encuentran enfermos ellos mismos, entonces ya ni siquiera hay quien atienda a los enfermos y se puede expandir, ¿no? O sea, ya no se queda en el sector sanitario, sino en el de justicia, en el de gobierno, etc. O sea, sí afecta la unidad del estado. Y por otro lado, en el sistema internacional me parece que, como si no fuera ya necesario, ha vuelto a exhibir a ciertas organizaciones internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, como francamente ineficientes. Digo, la OMS declaró emergencia internacional de salud hasta el 8 de agosto, cuando ya había más de 2.000 casos y más de 1.000 muertos esparcidos en cuatro países. Me parece que los únicos que no se atrevían a declarar emergencia internacional eran ellos. Todo el mundo ya lo consideraba así. Entonces debilita a estos organismos internacionales, bueno, parte de la ONU, no la OMS, y vuelve a reordenar la actividad internacional. Ahora vuelve a tener muchísima importancia la actividad de ONGs, de particulares que se dedican a la filantropía. Entonces sí tiene una afectación en el sistema internacional. Uno, porque afecta a las unidades, los estados, tiene repercusiones dentro de ellos. Y dos, porque de cierta manera le resta confianza a organismos internacionales que se supone que están ahí para hacer la vida mejor, para consolidar el sistema internacional y para hacer en general del mundo un lugar mejor. En contrastes tenemos algunas reflexiones. La importancia de la presencia fuerte de interés externos a la región de África sobre sus recursos naturales. La Organización Mundial de la Salud como una organización que no supo actuar en el momento en el que debió hacerlo. La mortalidad indirecta como consecuencia de otros problemas de salud que no pueden ser tratados debido al colapso del sistema sanitario. El peligro ante la porosidad de las fronteras en África que permite el movimiento descontrolado de la población en la región. La translocación del problema a sistemas de salud en otros países como España. La falta de equipo propio es suficiente para combatir el problema. Un importante impacto psicosocial que ha llevado a la estigmatización de personas y comunidades enteras y a crear un clima de cierto miedo y desconfianza entre la población. Un impacto especialmente virulento en ciertos colectivos vulnerables como los menores, muchos de ellos huérfanos resultantes de este brote, y las mujeres. Un grave impacto socioeconómico fruto del aislamiento de comunidades enteras, de la suspensión de vuelos, del cierre de carreteras o directamente de la quiebra del comercio nacional. Todo ello evidencia tres cosas. La necesidad de una actuación humanitaria internacional, urgente. Tener en cuenta el conjunto de determinantes sociales, políticos, culturales y geopolíticos que subyacen en este drama fruto de la mirada local, global y compleja. Revertir de una vez el orden de prioridades internacionales que tan a menudo condenan las necesidades humanas a los últimos lugares de la agenda. Y por último, tomar en cuenta que efectivamente un problema de salud pública también es materia de seguridad internacional. Esto fue Contrastes, un programa del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política OutLab. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche. ¡Suscríbete al canal!